Nos encontramos en el municipio de la Villa de Saechila, en donde el presidente municipal Adán López Santiago, en estos momentos está rindiendo su primer informe de gobierno. Como podrán ver en las imágenes, acompañado de funcionarios tanto estatales como municipales, en esta ocasión se encuentra en estos precisos momentos dando su primer informe de actividades realizados aquí en el municipio de la Villa de Saechila. Se encuentran, como les comento, varios funcionarios municipales como Marco Tulio López Escamilla, en representación del gobernador del estado, así como diferentes diputados y diputadas del congreso local. Para que la ciudadanía nos opine respecto a lo de las actividades del presidente, vamos a entrevistar a buscar a algunas personas por acá para que nos den su opinión respecto a las actividades que ha realizado el presidente municipal. Buenas noches, ¿cómo ves el primer informe de gobierno que está dando el presidente? En primer lugar lo veo tardío en cuanto a la ley, los tiempos de dar el informe ya pasó y tardío también en cuanto al horario, ahorita está lloviendo, nos estamos mojando, estamos escuchando un informe muy maquillado, solamente palabrería, el señor presidente en periódicos anteriores manifestó que este año se cerraban con 75 obras en la Villa de Saechila, nosotros no las hemos visto, quisiéramos caminar con él y ver dónde se hicieron esas obras, actualmente no vemos absolutamente nada, estamos rodeados de policías municipales alrededor del mercado de la iglesia del atrio, se encuentra mucha guardia, tanto municipal como policía estatal, nos sorprende que a estas alturas el señor no sé a qué le teme, por qué motivo él nos pone tanta seguridad, otra de las cosas también estamos muy inconformes con el informe que está dando, porque habla de remodelación del mercado municipal, las personas que nos visitan y que ya saben cómo es Saechila, que han venido al mercado, se podrán dar cuenta que no hay ninguna remodelación, lo único que se hizo fue pintar el interior del mercado municipal, pero a la fecha no se ve absolutamente nada, yo no entiendo por qué está dando un informe bastante incrédulo, nosotros estamos inconformes, sabemos perfectamente bien que solamente es palabrería por cubrir las formas y los requisitos que la ley marca, pero en realidad no vemos ninguna obra. ¿Hay alguna obra digamos representativa aunque sea? No, hasta ahorita no, hay algunas obras de bardas, hay bacheos, de alguna manera es puro reviendo.